Bien, atención, vamos nuevamente hasta Yurimaguas, porque el descenso del nivel del río Guayaga está generando alarma y viene afectando también la navegación fluvial. Las quebradas se han estado secando por las altas temperaturas que se están registrando precisamente en este lugar, que llevan incluso hasta los 38 grados. Así que nos comunicamos nuevamente con Marcelino Aguilar para que nos dé ahora los detalles de esta situación, sin duda, que es muy preocupante también. Marcelino, buenos días nuevamente, te escuchamos. Lucho, buenos días. Sí, es alarmante lo que ha defendido el nivel del río Guayaga. Imagínense la temperatura que llega entre las 1, 2, 3 grados, 38 grados y el verano es muy extenso. Y no solo se ha bajado el nivel del río Guayaga, del Paranapura, del río Chanute, que son los tributarios, casi prácticamente no se puede navegar como antes lo hacían los campesinos. Las quebradas, que son riachuelos, que es como si fuera una carretera en la selva, las comunidades ribereñas, pues prácticamente se han secado y no ingresan los botes o los pequepeques, ni las canobas, lo que tienen que hacer es caminar largas horas para llegar a su destino, a su comunidad, no solo a los profesores, sino a los campesinos. Es más, hay peligro de que se pierden los sembríos de plátano, de yuca, porque papaya no puedan sacarla, porque es dificultoso, porque no hay vía de acceso o vía terrestre. Claro. Es más, en el puerto principal de Yurimabas, que es el puerto de La Boca, están varados camiones cargados con cantidad de productos pereciles, como verduras, esperando que lleguen al puerto de Yurimabas las motonaves, porque han quedado varados, conocidos en los lugares en mal paso, que no permiten que avancen las embarcaciones para llegar hasta la ciudad de Yurimabas y embarcar los productos que están ahí en los camiones, Lucho. Sí. Marcelino, y como se había mencionado, el motivo de esto es básicamente las altas temperaturas, o puede haber otra causa también de esta situación? Mira, se maneja que sería el cambio climático, ha habido mucha deforestación en la zona, ya no hay lluvia en las cabeceras, no se está registrando. Es preocupante también la alta temperatura, porque casi este año, de los otros años, se está registrando demasiado alta la temperatura. Es más, FENAME está evaluando, declarando alerta roja, la navegación por el bajo nivel del río Guayaga. Es más, Lucho, hay preocupación de los campesinos, comentan que se están secando las flores, los frutos pequeños que están germinados, que están saliendo en plantaciones, como por ejemplo el cacho, el conocido fruto del marañón, de la papaya, y por alta temperatura, las hojas de plátano prácticamente se han secado, se reduce, entonces no va a haber producción, va a haber escasez de productos regionales que son de pan llevar para las comunidades ribereñas, Lucho. Bueno, complicadísimo todo el panorama que nos estás revelando, que estás compartiendo Marcelino. Nuestra solidaridad desde aquí, por supuesto, para todos los pobladores, todas las complicaciones que bien ha descrito Marcelino, que están afrontando en los últimos tiempos por el bajo nivel de agua que hay en este momento, en el famoso y conocido río Guayaga. Y ahí está esa imagen, que es contundente, se ve claramente toda esta problemática en esa imagen que estamos mostrando. Bien, Marcelino, muchísimas gracias, como siempre, por traernos esta información. Y esto ocurre, por ejemplo, con el río Guayaga en Yurimagos, y ayer hablábamos también de la misma situación con el lago Titicaca, en Puno. Terrible, ¿eh?